Lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas eléctricas es el pronóstico del clima que brinda el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, DINAPRED, para este jueves 20 de julio, en donde las bajas presiones atmosféricas predominan en Nicaragua. Se esperan temperaturas de 27 a 34 grados en el Pacífico. Estará parcialmente soleado, mayormente por la mañana, por la tarde nublado con lluvias ligeras, lluvias moderadas y tormentas eléctricas aisladas, de 26 a 34 grados en la zona norte y central, nublado con lluvias ligeras por la mañana y lluvias moderadas y tormentas eléctricas en varias partes, de igual manera de 28 a 30 grados en las regiones autónomas de la costa Caribe, nublado con lluvias de ligeras a moderadas, lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias partes, con mayor ocurrencia en la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.